Duerme pequeño Duerme mi niño Duerme pequeño Duerme mi niño Olvida un momento El paso del tiempo Duerme pequeño Duerme mi niño No llores más No sufras más Duerme pequeño Duerme mi niño Duerme pequeño Duerme mi niño Duerme pequeño Duerme mi niño No quieras cambiar El viento y el mar Un día vendrá Que nos unirá Duerme pequeño Duerme mi niño Y al despertar Vas a encontrar Que tras la lluvia El sol brilla mal Que tras la lluvia El sol brilla mal La lluvia De ou ropa De ou ropa El sol brilla Gracias.